¿Qué pasa homers? Vimos un nuevo video, ¿qué carajo con mi pelo? A ver, a ver, eso, agáchese, agáchese, ya Eh, pues sí, voy a grabar dos, ya que ayer no lo grabé en un carajo Eh, había grabado pero pues se borró el video, no sé qué carajo pasó Se dañó el audio, no sé qué carajo pasó Entonces, pues voy a subir dos videos hoy y pues ya que esta serie está tan buena O sea, me gustó el jueguito, está bueno, está buena Entonces, pues vamos a seguir, pero antes voy a mandar un gran saludo a Fran el Gamer que muy descaradamente me dice en el comentario Eh, yo fui el que te reporté la Mino Y pues sí, me reportan a Mino por, ya saben, el spam que yo hago, ¿no? No es que ustedes estén aquí por spam, no, por favor, ustedes no están por acá por spam Ustedes están por voluntad propia, ¿verdad? 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 No, mentira, sí, sí, por spam Por mucho spam que yo hago, pero a ver, tenían que conocer este canal tan crack, ¿no? Tienen que conocerlo Y pues bueno, un gran saludo para Fran el Gamer Y ahora sí, sin más pendejadas que decir, vamos a continuar A ver, ¿cómo carajo desactivo estos dos lásers? El amarillo y el azul Y ahora, ¿para dónde carajo hoy? A ver, güey, ¿esto por qué no suena? Ah, ya ¿La musiquita? ¿Qué pasó con la musiquita, güey? No, 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 la musiquita Música Es que la musiquita lo pones, hay como el ambiente todo auténtico A ver, chaval, aquí, piedritas Muérete, señor, muérete, señor Aquí, pero yo no los había matado yo ¿Qué carajo con esto? ¿Será que tengo que montar una llave para esto? ¿Cómo carajo? Ah, vean, un interruptor Que soy pendejo, güey Ahora salgamos Uy, loco, 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 loco Muere, 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 gracias Muere, muere Perfecto, más piedritas Arriba que hay, arriba hay esto Y esto ¡Ve, me cago en su vida! Uy, bien, 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 bien Qué de buenas Muere, 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 señor Ah, sí, pues yo también tengo un arma Y en larga distancia, güey Suba para allá Eh, ¿esto qué es? ¿Te ves bien? No, pues gracias Gracias, usted es muy amable Aunque estoy sin arreglarme y todo A ver, destruimos eso Corazón, bueno, tengo todos los corazones Pero cojámoslo Destruimos ¿Qué carajo? Destruimos esto Destruimos esto Entramos aquí ¿Qué encontrar? Piedritas Destruimos esto Destruimos esto ¡Me cago en su vida! ¿Cómo carajo no se ha destruido? Destruimos ¡Uf! He perdido muchas piedras aquí Ok Este señor rudo Algo me dice que tengo que activarle esto otra vez Perfecto Entonces, señor Vamos a traer al señor Perfecto Uno, dos Tres ¡Oh! No sé Más crack del mundo, ¿no? Ok Perfecto Cogemos las diez piedritas Desactivamos esto otra vez Entramos aquí Me imagino que el rayo ¡Me cago en su vida! ¡Cabrón de la coña! Me va a salir ahí para matarme Desgraciado Vida Vida Y vida Ah, no mentiras Y cosas de estas piedras Yo pensando que es que era como Minecraft para construir ¡Ay, Dios! ¡Me cago! Tengo que conseguir un buen ángulo para destruir esto O sea, todo tiene su lógica acá ¡Oh, loco! Ya sé Entonces Desactivamos esto Destruimos esto Cogemos estas piedras Desactivamos esto Pues no ¡Ah, sí! ¡Oh! Ok, ya, ya estoy sin láser Ahora ¿Qué coño? Ah, destruimos esto Cogemos esto Cogemos esto Cogemos esto Me imagino que se activa ¡Me cago en su vida! ¿Y ahora cómo carajo? Si le doy acá Hasta allá arriba De pronto funciona, ¿no? ¡Sí, sí, 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 sí! Bien, bien ¿No me estoy volviendo muy crack para los pluses últimamente? Eh... ¡Uh, loco, 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 loco! A ver Cogemos esto Bien Cuatro de cinco Creo Cuatro de cinco Perfecto Estos güeyes ¿Cómo carajo? Los voy a... Voy a qué? Voy a... A alarmarlos No sé A ver Vamos a atraer a este No, todavía no tenemos No, me cago en todo ¿Cómo se va? Es que es pendejo Necesito derrotar a los enemigos antes de salir Perfecto Vamos a atraer a este señor Imposible que sea tan pendejo De atravesar los... Pues sí, es muy pendejo la verdad ¿Cómo carajo no va a haber un pinche láser en su pinche cara? Ahora vamos a atraer a este señor No mames Me va a salir por el otro lado Me va a salir Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo No, no, no La embarré Es que... Que soy pendejo Que soy pendejo Que soy pendejo Es que soy bien pendejo Es que soy bien pendejo Es que... No, pásate Me cago en todo Soy bien pendejo, ¿no? O sea, soy bien pinche pendejo Me cago en su vida O sea, ¿cómo carajo? Tenía la lógica Tenía la lógica A ver Creo que es hasta... Ah, no mames Estos pendejos Me cago en su vida Pero es que son cabrones Son cabrones Ahora estoy haciéndole estúpido acá Uf, tengo que matar uno por uno Qué pinche bastido A ver, matamos a este señor Muérete desgraciado Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Eso es lo que me estresa Cuando no puedo editar Porque pues estas partes Van a quedar así mal Pero... Es que... Es que editar Es que me... Me da pereza Mucha pereza No tanto pereza O sea, es que... No le veo sentido Y me toca pasar El video al computador Y el computador a la edición Bueno, ya llegué Que es lo importante A ver, aquí Bueno, por lo menos no hay nadie Corre rápido Es que corrieran más rápido Sería más... Más rápido el gameplay Y a ver Ya vamos a este señor Le damos aquí en 3, 2, 1 Chao En serio ¿Cómo van a ser tan pendejos? Ven el pinche rayo Y siguen ahí andando O sea, ¿cómo son tan pendejos en la vida? Cuénteme Cuénten ¡Me cago en su vida! Maldito 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 Ahí sí no me dan vidas ¿No? Ahí sí no me dan vidas A ver La lógica es Destruimos esto Espere Cogemos esto Primero Y llegamos acá Y destruimos esto Perfecto Ahora ¿Cómo que hice yo? Creo que estoy Ahora aquí Ahora Aquí Sí, bien Ahora bajamos aquí Es que soy idiota Acá Perfecto Subimos otra vez Desactivamos este Perfecto Ahora llegamos aquí No mentiras Aquí Bajamos un poco Quitamos este Uf A ver A ver A ver Vamos a coger este Sí Y ahora este Ahora tengo tres pinches láser Me cago en su vida Bien, bien, bien Ahora sí Ahora sí La primera sí me salió bien O sea ¿Por qué cargo en la primera Y sí me sale bien? A ver A ver Cogemos esto Bien Cuatro de cinco Cogemos esto Porque lo necesitamos urgente Ahora Si activamos esto No Tenemos Ah, no, bueno, sí Destruimos primero a este pendejo Idiota Destruimos a este idiota O sea ¿Cómo no está tan? En serio Todavía no me la creo De que son tan idiotas Si no ven el pinche láser Ahora Quitamos esto Bien Bajamos Acá A coger esto Creo O bajamos acá Cogemos esto No sé si Sí, bien, bien, bien Ahora sí Demole Es que es pendejo Es que es pendejo Y cae Bueno, mientras tanto Nosotros cogemos el corazoncito Bien, perfecto Ahora bajamos ¿Cuánto vamos? Ay, no, no, no Esperen Todavía no puedo ir a contrar No, no, no Coloco, loco, loco Uy, bien La llave, la llave La llave, la llave Muérete desgraciado Muérete desgraciado Muérete Bien, perfecto Piedras Piedras Y ahora vamos a verla Hasta oficial Oficial Lo siento Pero se tiene que morir Chao de aquí Chao de aquí Eh Cojamos la vella Porque igual No importa Ahora el azulito Desactivamos el láser azul Perfecto Venga, ahora sí Cuentamos Vamos a ocho minutos Nos falta un poquito Eh Uh, bien Cinco de cinco Un cuarto de un corazón Ni idea de que carajo Para que sirve el corazón No tengo ni la menor idea Eh, otra vez el lavado Te ves bien Gracias Muchas gracias Me sube mucho el ánimo Bueno, ahora vámonos Faltaba una puerta ¿Cuál era la puerta que faltaba? Me dio ¿Cuál era la puerta que faltaba? No me acuerdo Ah, venga En el mapa En el mapa va a salir Vea, aquí falta una puerta Y aquí falta una puerta Eh Y allá abajo Falta otra puerta Hmm Debe ser la de aquí arriba A ver, sube No me va a coger un pinche ¡Ve! Crack, crack, crack Atrás, atrás, atrás Bien, aquí está la puerta Me imagino que es para esta Eh Destruimos esto No se puede coger nada más El televisión El televisión ¿Cuándo empiezan los dibujos animados? Solo sábados y domingos, muchachos Solo sábados y domingos Básicamente, ¿no? O bueno, a no ser que sean canales de dibujos Muérete, maldito Que me expresa cuando me mata el desgraciado A ver Este Activa Uh, loco Ah, no, no, no Es que soy idiota 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 Ah, uy, 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 uy Lárgate, lárgate, yo Lárgate, 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 lárgate A ver, a ver Tengo que Tengo que tenerlo por acá A ver, traigámoslo acá No, es que soy idiota Me cago en su vida, me encerré Me encerré, no No, por favor, lárgate, güey Lárgate, güey, lárgate, me cago en todo No, ya me mató Aunque Si cogemos a este güey No, güey, me mató Ya, mátenme, mátenme, desgraciado, me toca hacer todo el pinche proceso Por su pinche culpa Como me caga Bueno, ya sé que ahí está El pinche rayo amarillo Para Pues para terminar el gameplay, ¿no? Qué pendejo, güey, qué pendejo Muérete, señor, muérete, señor Ah, si mal no recuerdo Aquí había un túnel, quizá por ahí podamos entrar, ¿no? Bueno, él es más chiquito No voy a caber ahí, posible Entonces, no es Lucas Aunque, él es como el flaco Él es el más Me estresa cuando me enredo Él es el más flaco del grupo, ¿no? Pero bueno, muérete, señor Primero el de la arma, primero el de la arma Aseguran el de la arma porque Es un maldito, güey A ver, aquí muere este señor Chao, señor Subimos acá Vámonos al carajo No, no, no No nos ponemos acá al carajo Sé que este maldito me va a matar Y no va Vamos, ahora sí, entramos Seguimos acá ¡Corre, Lucas! ¡Corre! Que ya estamos a punto de llegar al... ¡No, no, no! ¡Idiota! Ah, bueno, sí, 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 sí Pensé que la habían barrado ¿Cómo van a encerrar ahorita? Es que soy un estúpido ¿Cómo carajo van a encerrar? Bien, más piedras Cogemos aquí Eh, muérete, maldito Me cago en tu vida Me da solo piedras Necesito vida Eh, ok Entramos acá arriba Mmm... Subimos otra Eh, espérate Aquí creo que me salieron vidas No, no me sale un coñazo Ahí sí no me sale nada Muérete 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 Que te mueras, idiota Me... ¿Sí vieron lo que hice, cierto? ¿Sí vieron lo que hice? A ver, cógeme, maldito Ahora sí, bien Eh, cojamos aquí Le damos aquí directo Perfecto Cogemos las cinco vidas Eh, ¿qué hay por aquí para coger? Cojamos esto Son unas cuantas revistas viejas El teléfono Ah, aquí vamos a llamar a tu madre Otra vez, ¿no? Eh... Uh, interesante ¿Sí ven? Por eso toca turistear en todo Porque a veces salen cosas como buenas Libro sobre psicología humana Blablablabla Eh, ¿los extintores se podrán? No, los extintores no Ahora sí El láser amarillo se va a Mordor Uy, fuerte, fuerte, fuerte Vamos a irnos hasta allá Eh, yo creo que vamos a ir hasta allá Y hasta ahí dejaremos el gameplay Eh, si quieren que haga un tercer gameplay Hoy, de una vez Dejenme en los comentarios Y pues mira a ver si Si me queda tiempo Y lo hago, muchachos No, pues sé que no queda tiempo Pero pues Pues no sé si Si quieren que lo haga hoy de una vez O lo dejamos para mañana O bueno, ustedes dirán Eh, vamos Lucas Corre, corre, güey Bajamos aquí Llegamos otra vez aquí Bajemos Bla, bla, bla Cogemos aquí ¿Cómo carajos destruyera? O sea Bueno, vamos a ver qué sale Y solo sale la pinche puerta Y pues bueno, muchachos Vamos a dejar el gameplay hasta aquí Espero que os haya gustado Bastante A mí me ha encantado En serio Me encanta este juego Me ha gustado bastantísimo Y me encantan los juegos así Que son modo historia Y más así Esas gráficas Y una serie que me encanta O sea Uff Está muy genial Y pues nada Muchachos Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!